Aupi, ¿qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia, el lugar en el que os cuento las pelis, series, música e historietas de Hollywood que voy descubriendo. Hoy voy a hablar de Pearl, una película de terrores láser estadounidense de 2022 distribuida por A24, dirigida por Ty West y coescrita por él y la protagonista Mia Goff. En el cast también podemos encontrar a Matthew Sunderland, Tandy Wright, Emma Jenkins-Purro y David Korenswet. Es una peli que llevaba meses queriendo ver porque se trata de una precuela de X, otro film que se estrenó meses antes y del que hablé ya en el canal. Para resumirlo mucho, en X acompañábamos a un grupo de jóvenes que se trasladaban a un rancho para grabar una película porno a finales de los años 70. Yo personalmente os la recomiendo muchísimo, a mí me encantó, tengo que decir que mucho más que Pearl, que se centra en la juventud de la anciana villana de X. Aunque sí que es cierto que la crítica está aplaudiendo muchísimo Pearl, así que bueno, os veis las dos. Por otro lado, se está desarrollando una secuela de X llamada Maxine, que se centrará en los hechos posteriores a los eventos de X y tendrá lugar en Hollywood en 1985. Os dejo la promo que han sacado en la descripción por si le queréis echar un vistazo. La verdad es que tiene pintaza ochentera, así que bastante guay. Y tanto Maxine como Pearl están interpretadas por la misma actriz y screen queen contemporánea Mia Goff, que a mí me encanta. O sea que básicamente cronológicamente sería primero Pearl, luego X y luego Maxine. Entonces, volviendo a Pearl, ¿qué nos cuentan? Bueno, pues los hechos transcurren en 1918, en plena gripe española. Pearl es una joven que vive prácticamente encerrada en la granja de sus padres, que son miguerrantes alemanes en los Estados Unidos. Su madre Ruth es dura con ella y la humilla por querer tener otra vida, salir de la granja e intentar ser algo que ella nunca pudo y su padre está completamente paralizado. No puede ni moverse ni hablar. Está casada, pero su marido Howard está combatiendo en la Primera Guerra Mundial, así que vamos, que no vive con ella, ni siquiera está recibiendo cartas últimamente. Y con este percal, los momentos de mayor felicidad en la vida de Pearl son aquellos en los que va al pueblo a por la medicina para su padre porque así aprovecha y entra al cine para ver películas de bailarinas. Su sueño es ser una estrella, una bailarina a la que todos admiren, sobre todo sus padres y más específicamente su madre, y así poder marcharse de esa granja. Bueno, parece que mis vecinos de arriba están andando con tacones. Espero que nos escuche, es que, bueno, no puedo predecir cuándo se van a mover y tengo que grabar esto, así que we keep going. La cosa es que no puedo contar mucho más sin revelar la historia al completo, pero evidentemente hay asesinatos e imágenes grotescas. Yo os animo a que os la veáis porque sí que creo que merece la pena. Lo que más me gusta es que busca ser icónica, consecuencias como la del baile con el espantapájaros, que cuando la veáis pues ya me entenderéis. Y la música también me encanta, es muy old Hollywood. En general hace guiños a ese cine de la época dorada con los títulos de crédito, las cortinillas, la música, la cinematografía, etc. Y evidentemente la interpretación de Mia Goz es estupenda. También me hizo mucha ilusión que vuelve a salir el cocodrilo o bueno, la cocodrilo de la primera entrega que me encanta y fue la prota de una de mis secuencias favoritas de X. A mí en general todas estas historias de la chica o el chico que quieren ser estrellas y salir de su pueblo de vacas me suelen gustar. O sea, yo soy muy fácil, muy básica, pero he de reconocer que disfruté mucho más con X. Por la secuencia musical, el montaje, la trama en general, todo me pareció bastante más entretenido y novedoso. Intuyo que la peli que cerrará esta trilogía, es decir, Maxine, también me gustará más. No lo sé, me he quedado con ganas de más, pero no en el buen sentido. O sea, yo creo que esta me ha parecido como más pausada, más aburrida. Igual la época también me interesa menos, no lo sé. Siento que X me pareció como una novedad tras otra y me quedé como bastante excitada o bastante emocionada, ¿sabes? Pues cuando cortaban la pantalla y hacían un montaje pues interesante y de repente había cosas que no te esperabas, ¿no? Aquí siento que no me ha pasado eso. No he tenido esa sensación de estar descubriendo una película. Aún así, yo os recomiendo que os veáis las dos porque creo que merecen mucho la pena y viendo el panorama del cine del terror, la verdad es que para mí es un poco de lo mejorcito que salió en 2022. Son films independientes, pero que según el autor tienen más sentido en conjunto, ya que su intención es crear todo un universo. Y bueno, esto es todo. Me repito un poquito como la semana anterior. Estoy poniendo encuestas en el canal para que podáis elegir la peli de la que voy a hablar la semana próxima. Tengo pensado empezar a subir dos vídeos por semana. De hecho, yo creo que esta semana será la primera en la que suba un vídeo el miércoles y otro el domingo. La encuesta será para uno de los vídeos semanales, probablemente para el vídeo del miércoles. De los miércoles no estoy muy segura todavía. Así que podéis votar. Yo lo agradecería enormemente y no te cuesta nada. Es que recasco por todo. Si me queréis sugerir más películas, música o lo que sea, ponédmelo en los comentarios, porfa. A mí me ayuda un montón porque es que me quedo sin ideas. Porque al final hay muchas películas a las que les tengo mucho cariño, pero no quiero como empezar a hacerlas porque una vez las haces ya no las puedes volver a hacer. Entonces me da como pena. Entonces me apetece descubrir nuevas cosas. Así que lo agradecería bastante. Dadle like, suscribíos, es que recasco por todo. Hasta la semana que viene. Que tengáis un buen día, una buena semana. Un abrazo y agur.